Buenos días a todos. Vamos a guardar un poco hasta que lleguen todas las personas. Bueno, mi nombre es Francisco Vieira. Yo soy abogado acá en Brasil y hoy vamos a presentar sobre compras públicas en Brasil, lo que llamamos licitación. Y vamos a hablar sobre el panorama general, las modalidades, los procedimientos. Por supuesto que ese webinar no tiene el objetivo de esgotar el tema, de hablar de todos los puntos, porque el INITAL, que es el llamado para la licitación, siempre tiene reglas muy específicas para cada una de las licitaciones. Y por eso cada procedimiento tiene que ser adaptado a la realidad de la empresa. Pero ese webinar tiene el objetivo de determinar los trámites, la manera como funciona ese procedimiento acá en Brasil, y demostrar cómo las empresas extranjeras pueden participar e empezar a hacer negocios con el gobierno, con las entidades públicas de Brasil. Este es mi correo electrónico. Cualquier duda o pregunta específica puede entrar en contacto conmigo. Soy brasileño, entonces mi acento a veces puede no sonar tan claro, pero si hay alguna duda de una palabra específica, puede hacer la pregunta en el chat y trataré de contestar inmediatamente. En la dirección del panorama general, lo que es concepto de licitación en Brasil. La licitación es el conjunto de trámites administrativos, porque hacen parte de la administración pública, para las compras o servicios contratados por los gobiernos federal, estadual o municipal, es decir, todas las entidades federativas. En Brasil, para hacer compras, para hacer negocios con el gobierno, todo lo que el gobierno va a hacer con el erario, que es el patrimonio, el dinero público, él tiene que hacer por un proceso licitatorio específico. Hay excepciones que no trataremos en el webinar, porque son para órganos de situación muy específicas, pero para atraer como una publicidad de los gastos públicos, la licitación en Brasil es obligatoria desde la federación del país, de la Unión Federal, hasta las ciudades, que son los municipios. Y la licitación busca elegir la propuesta que es más vantajosa para los organismos públicos, tanto en calidad, tanto en el precio. Cualquier relación comercial que el Estado tenga con alguna empresa, deberá ser iniciada por el proceso de licitación, excepto en aquellos casos en que su uso no sea obligatorio, que son las situaciones específicas que mencioné anteriormente. ¿Cómo funciona? Publicación del aviso, el llamamento, que es por el diario oficial de la Unión o del municipio de la entidad federativa que va a hacer la licitación. Tenemos ese comunicado que determina las reglas, el procedimiento, los plazos. A partir de ese punto, hay la elaboración de las propuestas por aquellos que van a intentar participar en la sesión de apertura y habilitación. La clasificación y juicio de propuestas, que van a ser propuestas a juicio de un ente público, de una persona con poderes para eso. Por fin, la aprobación y contratación. También tenemos un término llamado adjudicación, que se refiere a ese procedimiento de pasar a esa persona jurídica o natural para que haga ese trabajo, que ceda a esos bienes o esos servicios ofrecidos. Esos son los principios que dejé en portugués para que falsos cognatos no sean un problema de la comprensión, pero intentaré traducir de la mejor forma posible. Legalidad, que los actos tienen que ser legales, por supuesto, pero eso ya es determinado para que todos los entes sigan la legalidad, sigan la ley estrictamente. La isonomía, que es la igualdad, es originaria de la Constitución Federal, idearios de la Revolución Francesa, de igualdad. Igualdad, y por eso la Constitución Brasileira también tiene determinado que no se puede tener diferenciaciones entre los entes brasileños e extranjeros, impensualidades, porque hay procedimientos que separan las personas de la licitación de una manera que no existe un avantage por ese individuo que participa. Moralidad y probidad, que sería un proceso que no sea corruptible, que no exista corrupción en ese proceso. La publicidad, todo tiene que ser comunicado públicamente. Lo que hacemos acá, por ejemplo, por el portal de la transparencia, en que los ciudadanos pueden verificar las compras y las licitaciones de los entes públicos, la vinculación al instrumento convocatorio, ¿qué sería eso? Eso sería que el edital, que también llamamos ley de la licitación, como una referencia de que el edital determina la manera que va a tramitar la licitación, por eso las compras públicas no pueden salir lo que determina ese documento. Julgamento objetivo también se refiere a esa objetividad de leer los términos, lo que está presente en el edital, en la carta de habitación a todos. Celeridad, celeridad se refiere a rapidez, tiene que ser lo más rápido posible. Y esos son los principios básicos, basilares de las licitaciones. Algunos números, estos están en billones de dólares americanos. Se puede ver una pequeña gira en 2019, pero ya empezamos a subir, estuvimos muchísimo en ese año. Aparte de eso, debido a la pandemia, necesidades de los ciudadanos brasileños, el gobierno brasileño, tuve que hacer muchísimas licitaciones para atender las demandas de insumos médicos, de vacunas y otras. Es el portal de compras públicas de Brasil, el sitio electrónico en que se cadastran las empresas para tomar conocimiento de los trámites y de las licitaciones. Lo que dice la nueva ley 14.133 de 2021. La nueva ley de licitaciones se creó para regular todos estos mecanismos, además de traer innovaciones como la regulación del sistema de registro de precios, vino a reemplazar la ley de licitaciones, la ley de subastas y el régimen de contratación diferenciada, pues derroga las leyes 8.666 de 1993, 10.520 de 2002 y 12.462 de 2011. Hay leyes que se mantuvieron, que son las leyes que se refieren a las empresas que son partes públicas. Esas no se modificaron. También hay un periodo en que las leyes antigas aún pueden ser ejecutadas. Por eso es que se tiene que tener muchísima atención en el documento de edital de convocación, porque ese documento va a delimitar cómo se va a proceder esa licitación específica. Esa nueva ley de licitaciones, el instituir nuevos modos de disputa como el diálogo competitivo, que vamos a tratar más adelante, y elimina dos modalidades, que serían la carta convite y tomada de precios. ¿Y cómo se aplica a los extranjeros en la nueva ley? El artículo sexto, para efectos de esta ley, se considera licitación internacional, licitación tramitada en el territorio nacional, en que se limite la participación de licitadores extranjeros, o sea, empresas o prestadores de servicios de otros países que no Brasil, con posibilidad de cotización en moneda extranjera, y licitación en la que el objeto contractual puede o debe realizarse total o parcialmente en el territorio extranjero. O sea, se puede, se puede, el objeto, la compra se puede realizar, tanto en Brasil, cuanto en el extranjero, el etal, y el etal puede determinar si tiene que ser en Brasil, o si tiene que ser en el extranjero, o los dos. Los anuncios llamados digitales de licitaciones internacionales, promovidos por órganos, entidades de la Administración Pública Federal Brasileña, directa o indirecta, lleve a prever expresamente la posibilidad de participación de empresas extranjeras, que no trabajan en el país, y cumplan con las disposiciones de la ley general de licitaciones. Y una información es que en octubre del año pasado, el gobierno simplificó los procedimientos para la participación de empresas extranjeras en licitaciones federales. Los proveedores solo necesitan constituir CPF o CLPJ, que sería el equivalente en Chile, por ejemplo, RUT, y el país siga la licitación. En las demás etapas, podrán competir en igualdad de condiciones con el proveedor nacional y el sistema de compra del gobierno federal, el Comprasnet, que demostré anteriormente. Un mes antes de septiembre, un decreto extinguó el requisito de traducción jurada para el registro de las empresas extranjeras en el SICAF. Y el documento traducido solo se solicitará al firmar el contrato o acta de registro de precios. El principio de igualdad entre oferentes y el principio primordial de la licitación garantiza la igualdad de oportunidades de proveedores nacionales y extranjeros bajo pena de violar el principio de igualdad entre licitadores que está consagrado en la Constitución. Lo que pasa es que en Brasil, la Constitución Federal de 1988 determina que no se puede haber diferenciación entre los extranjeros residentes en Brasil y los ciudadanos brasileños. En ese sentido, la licitación también incorpora a las empresas que van a actuar acá en Brasil lo que llamamos de insonomía, o sea, un trato igualitario, un trato que no puede tener una discriminación entre los fornecedores, los proveedores de servicio. Adentrando a las modalidades, la concorrencia que sería contratos de gran valor, los que se admita la participación de los interesados, pero que cumplan las condiciones de la convocatoria, publicados con al menos 30 días de antelación, con la velocidad por parte del organismo oficial. Algunas contrataciones específicas requieren el uso de esta modalidad. En el caso de obras de servicio de ingeniería, el contrato superior es a un votos y comisiones de reales, en ese caso, licitaciones generales con valor superior a 650 mil reales. También se utiliza para la complementa de bienes públicos, a pesar de permitir una amplia participación, establecen reglas muy exigentes. O sea, creo que es la modalidad más exigente en que la gran parte de los proveedores, de los participantes, no se habilita, no pasa del proceso de aplicación. Y un ejemplo para tener una mejor idea de esos valores, el cambio de real para dólar es de aproximadamente 5 dólares, 5 reales, 1 dólar. La modalidad pregón, ese tipo de licitación, en cambio, sirve para la adquisición de bienes y servicios, y son bastante comunes, y esa modalidad se divide en dos tipos. Ese tipo es lo más común, es lo más común de empresas extranjeras participar en un proceso simplificado en que el edital va a determinar todos los documentos necesarios para la participación, los plazos y el procedimiento, de modo que es muy importante hacer un checklist para determinar si la empresa cumple todos los requisitos antes de empezar con el proceso burocrático de proceder con la traducción y seguir adelante con la participación en la licitación. Y por eso el presencial, luego de un análisis previa, el subastador define la participación de la empresa permitido así las ofertas verbales durante la sesión pública, y la subasta electrónica, que sigue el mismo padrón de la subasta presencial en cuanto al análisis documental, sin embargo, el adjudicatario, que sería esa persona que es nombrada como el ganador, dispondrá de dos horas después del cierre de la subasta para enviar la documentación que puede seguir el procedimiento online de enviar la documentación por el portal o por un ente específico. La modalidad concurso, apenas para limitar, que es una que es muy raro de participar como entes extranjeros, pero el concurso se desarrolla en cualquier persona interesada en elegir obra técnica, científica o artística, según la institución de precios y retribución de ganadores. Los premios pueden ser activos medibles económicamente o honor de otra naturaleza. También debe haber una antelación mínima de 45 días ante la publicación del anuncio y la presentación de los trabajos. Modalidad de subasta ley loan, que tiene como objetivo vender muebles que ya no sean aptos para la administración pública o productos incautados o peyorados legalmente para la venda de inmuebles. Por ejemplo, un ejemplo de ley loan serían los bienes que son tomados por la administración pública porque, por ejemplo, se pagaron los impuestos a la empresa y la ejecución judicial se peñoró los bienes de la empresa y esos bienes van para un leilón que se viene en esta subasta para que, en este caso, el mayor precio sea el ganador. Esa es la diferencia de las otras modalidades. En la subasta gana quien paga la propuesta más alta. El aviso contiene reglas que definirán quién es el ganador. Modalidades, diálogo competitivo que es el nuevo, es la nueva modalidad de licitación de la nueva ley. Surgió con el objetivo de diseñar junto con el mercado soluciones para nuevos problemas específicos. La entidad pública, comprendiendo sus propias necesidades, proporciona todos los criterios de selección y juicio. Se permite un diálogo entre los ofrendas y la agencia para buscar nuevas soluciones para las necesidades de la agencia. Está diseñado para contratos que involucran innovaciones tecnológicas de alta complejidad. Se son familiares con un libro, por ejemplo, de Yuval Harari llamado Homo Deus. En ese libro él trata de las nuevas profesiones del futuro, de los avances tecnológicos. y por ese motivo el cambio del mercado se puede tener necesidades muy específicas para la solución de problemas. Y ese es un ejemplo de modernización de la ley de licitaciones para que algunos problemas que no podrían ser tener una previsión como de décennos anteriores, que es el caso de la actual normativa jurídica hasta más años, hasta 20 años en algunos casos. Y esas leyes antiguas, esas normativas antiguas no atenden la realidad en las necesidades actuales de las empresas. Procedimientos. Ese es un ejemplo de un edital que sería ese aviso de licitación. Es el documento más importante de la licitación. Es el acto que convoca a todos los interesados, también conocido como invitación dirigida a las empresas y proveedores de servicios y el objetivo es satisfacer una demanda governamental. Entonces, el anuncio de licitación establece todas las reglas del proceso de licitación para las empresas interesadas. También se conoce comúnmente como la ley de cada licitación. Entonces, hay una confusión que se puede tener que algunas personas llaman edital de ley de la licitación, pero no se refiere, por ejemplo, a la actual ley de licitaciones. Se refiere a ese documento específico que determina específicamente cómo va a tramitar esa licitación. Ese término ley es usado de una manera coloquial, no es una manera, no es una forma, una manera formal de tratar el documento, pero es común se escucha de esa manera. Los documentos requeridos para participar en la licitación varían según la área en que se encuentre activa la oferta. El objetivo de los documentos será siempre determinar cualificación legal, regularidad fiscal, calificación técnica, calificación económica financiera y otros documentos específicos complementarios que se pueden solicitar en el documento. En esa primera fase de credenciamiento cuando se apresenta como el interesado en proveer los servicios o hacer la compra por el gobierno, la autoridad verifica las personas autorizadas y acreditadas para participar en ese proceso licitatorio y aquí hago una división de dos que sería el licitante sin acreditación o no credenciado que es el representante de la empresa sin poder quien está ahí solo para anotar precios presenciales del proceso de licitación. Es un constatamiento a veces que ese representante no credenciado de la empresa quiere en una situación por ejemplo de subasta como dar opiniones pero él no es habilitado para hacer eso. El habilitado sería el licitante creditado que sería el credenciado que es el representante con poder público o privado que le asegura facultades para representar la empresa en las licitaciones o turgentes facultados para hacerlo. El poder debe presentarse junto con la identidad. La habilitación jurídica que sería la calificación legal. Documentos de licitación más básicos que sería por ejemplo el poder power of authority de ese empresario para actuar en nombre de la empresa y la la calificación legal tiene con objetivo demostrar la capacidad del licitante para ejercir derechos y asumir obligaciones en territorio brasileño la construcción de la empresa escritura de constitución estatutos o aplicación del empresario poder de los respectivos representantes de las licitaciones documentos del representante legal entre otros procedimientos que sería el cumplimiento tributario la regularidad fiscal social y laboral que son los documentos para calificar en la licitación que prueban que el postor está al día con vista con sus obligaciones en virtud de la legislación tributaria federal estatal municipal la seguridad social y el fondo de garantía por antigüedad por ejemplo de los funcionarios que es algo que tenemos acá en Brasil pero si el país no tiene alguno documento específico generalmente la edital tiene un documento de preenchimento que se puede escribir y se puede explicar esa situación de que en su país la ley de su país no tiene ese documento específico ejemplo de documentos para calificar en la licitación la constancia de regularidad con la hacienda federal certificado de licitación de débitos tributarios y aportes federales emitidos por el servicio de impuestos internos de este país valido por 180 días habilitación técnica se trata de los documentos de cualificación y licitación que acreditan los requisitos profesionales que tiene la empresa para llevar a cabo el objeto de la convocatoria pueden ser genéricos o específicos pero deben demostrar la capacidad técnica de la empresa para ejecutar el objeto de la situación ese punto es uno de los que más cambia en el documento de convocación y se pueden pedir documentos muy específicos porque son infinitas las áreas en que el gobierno puede necesitar de compras públicas pero uno de los documentos más comunes es encontrar el certificado de capacidad técnica profesional emitido por una agencia gubernamental del país o por empresa privada o sea si tuviste un trabajo para esa empresa o para esa agencia gubernamental tiene que solicitar ese documento que es una carta una declaración que siempre hay el modelo el template de ese documento en el edital y ese documento va a figurar junto con otros documentos que la convocación va a determinar que para la habilitación la cualificación técnica de esa empresa calificación económica financiera esa cualificación se refiere a capacidad financiera de la empresa de participar de esa licitación serían los documentos de cualificación de licitación que demuestra la agencia licitadora que la empresa en caso de resultar ganadora tendrá capacidad de cumplir con el contrato tiene patrimonio para tanto ejemplo sería el balance estados financieros del último año balance de apertura requisitos de certificación de liquidación de concursal garantía que podrá dispostarse antes de la fecha de la licitación hasta el 1% de valor del contrato a licitar capital social mínimo hasta el 10% de valor del total del contrato uno de los procedimientos también también previstos comunes serían que uno de los más habituales que sería esa garantía contractual que se prevé en el contrato de convocación que para grandes obras servicios y suministros que implique riesgos económicos considerables del no cumplimiento de esas obligaciones tener esa garantía que puede llegar hasta 10% de los contratos mayores pero se invita hasta 5% que pueden representar de tres formas que sería la garantía efectiva títulos del gobierno por ejemplo se tiene acciones de lo que llamamos acá de tesoro nacional se tiene patrimonio en títulos del gobierno ese patrimonio se puede ser utilizado como garantía el seguro garantía que sería por una aseguradora o reseguradora que pueda garantir que en caso de no cumplimiento va a tener esa garantía de pagamento y fianza bancaria que es cuando el banco figura como un fiador el banco es responsable por pagar en caso de no cumplimiento y es eso por supuesto que esa presentación tuvo un objetivo presentar un panorama general lo que sería sin adentrar en puntos legales muy específicos que van a estar siempre previstos en los editales entonces más dudas del procedimiento licitatorio puede adentrar en el contrato con nosotros y nosotros también hacemos comunicados en cada una semana de los procesos licitatorios que pueden interesar a nuestros clientes si estás inscrito y subscrito en nuestro newsletter va a empezar a recibir esos comunicados muchas gracias yo voy ahora a guardar caso alguien tenga alguna alguna duda sobre algún punto específico que yo pueda explanar sobre eso ahora la primera tela de la presentación sí claro sería esa Rubens más alguna duda gracias Rubens sí claro yo puedo compartir sí pueden encaminar un email yo voy a hacer algunas adaptaciones voy a encaminar sí gracias 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 ¿Alguien más tiene alguna duda? Estamos hablando de portugués también. Gracias a todos. Otras dudas pueden entrar en contacto. Gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos.